Y precisamente tenemos como invitado al presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Bienvenido, senador, y la primera pregunta es ¿Cómo será el proceso de refrendación e implementación de los Acuerdos de Paz en el Congreso? La refrendación será a través de un mecanismo que tiene la ley y es mediante el cual se pueden refrendar o aprobar políticas del gobierno. Presentamos la proposición para citar a ese debate que será el próximo martes, mediante el cual todos van a poder opinar. Los líderes del sí, los líderes del no, los congresistas, los ciudadanos. Vamos a abrir mecanismos de internet, redes sociales. Vamos a buscar la posibilidad que todos puedan participar para que el Congreso de la República, después de escuchar muchas voces y la de todos los congresistas, tome la mejor decisión.